...al Señor, en ella entregaba el corazón. Y al sentir su amor a Dios, mi alma se estremeció, mi corazón proclama ¡Aleluya! 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 Él escucha tu oración, Él te aparta del dolor, todo sufrimiento calmará y su presencia sentirás. Toda tu vida cambiará, tu corazón proclamará. ¡Aleluya! 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 Significa, alabado sea Dios Que Dios sea alabado por sus bendiciones en mi vida Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío En honor a nuestra Madre de la Salud, Virgen de Lourdes Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Ruega por nosotros Virgen de Lourdes Ruega por nosotros Señora de la Salud Ruega por nosotros Virgen de Lourdes Ruega por nosotros Nuestra fe solo estará en ti Mi fe permanecerá en ti Grande es tu amor Oh Dios Y hasta los cielos su fidelidad Grande es tu amor Oh Dios Y hasta los cielos su fidelidad Y hasta los cielos su fidelidad Señor Jesús Señor Jesús Señor de toda vida y bendición Mi vida está en tus manos Y en tus manos camino bendecido Ayúdame Señor Ayúdame En aquello que hoy En aquello que hoy Muchas veces Ha perturbado mi vida Porque yo he dejado que me la perturben He dejado que el enemigo entre a mi vida Y ha entrado Porque muchas veces Me olvidé de ti Señor Pido tu particular bendición sobre mi vida Para que tú que eres el escudo Y has prometido que me defenderás de mis enemigos Sea cual fuere ese enemigo Sea liberado de mi vida Sea sacado de mi vida Tú eres un Dios de bendición Un Dios que promete prosperidad Pero que primero promete sanidad Señor que sepa valorar el don de la salud Honrarlo, cuidarlo Yo no vivo para las cosas Las cosas viven por mí Y son instrumentos para mi bendición Y no yo Esclavo de ellas Oh Dios líbrame de todo lo que me quiera enfermar la vida En el desgaste de los años En el cansancio En enfermedades pequeñas o grandes Que van debilitando mi salud O la salud de quienes te pido Bendice Dios mi medicación Quiero tu bendición en la medicación que recibo Muchos toman medicación Y no se sanan Muchos toman la misma medicación Y se sanan Señor en lo que esté tratándome En lo que esté siendo analizado en mi salud Esté tu bendición en medio de ello Sáname Sáname en mi cuerpo, en mi alma Líbrame de angustias, depresiones, rencores, tristezas Sáname Dios y libera mi cuerpo de toda maligna enfermedad De enfermedades dolorosas, deformantes De enfermedades que se repiten, ocultas, silenciosas Líbrame Dios Sáname con tu poder Sáname Tócame Libérame Újeme Yo creo en ti Y la expresión de tu amor Hacia mi Se llama milagro En tu bendición Sáname 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 Señor Jesús Estoy en tu barca Tú Lo haces Por mí Ha llegado Ha llegado la hora De vencer y de triunfar Ha llegado la hora De mis lágrimas limpiar Ha llegado la hora De mi libertad Si lo crees en fe Si lo crees en fe Lo recibirás Y declaro victoria Declaro bendición Declaro bendición Ha llegado la hora De mi libertad De un milagro De un milagro De un milagro Y declaro victoria Hoy declaro De mi libertad Han llegado la hora, de un milagro de amor, hoy declaro victoria. Gloria, y a su nombre, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, Ave María Purísima, sin pecado concebida.